¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Cuántos tienes de gran o no dos? Un tin ¿Está ido bordeándome por acá? ¿Está llegando acá? ¿Está llegando acá al lado? ¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Por qué no está tocando nada malo en dos? ¿Alex, Iraeta? ¿Alex, Iraeta le gusta el directo? ¿Cara de gato? ¿Alex, Iraeta? No caes, pues ¿No caes? No caes, pues ¿Ya tengo cariño, gracias, Ira? ¿Tiene mira? Sí, digamos que sí, relax Necesito una mira pequeña Pero ahí viene uno, ojo, por si se quiere No, flaco, te falta mucho pelo pa' moño Vale, pasa una mira de cuatro No, 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 relax, relax Ok, ok, a la izquierda hay uno Yo tengo una por tres Ahí viene No, 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 no Cuatro ahí, hay otro ahí ¿Por qué quedó hijo? ¿Por qué quedó hijo? Te permite todas las Y dos de oscuras De cura esa Sí, 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 sí Solo falta uno Uno? Si a penes me ha matado dos Se muestra otro ahorita Yo llevo dos. Ah, buen día. Mira, buenas noches. Guzme Pérez le gusta el directo. Cara de gato. ¿Será que me lo encuentro por acá? Queje. ¿Dónde? Aquí arriba conmigo. Ahí. ¿Usted? Ahí, mi marca. Ahí. No tengo oscuras, perro. Yo tengo... Sí, te puedo rotar o no. Ya lo he, ya lo he. Siempre le pude de... Se tiró, se tiró. Está ahí mi marca. Ok. Está piqueando en el cosito. Ok, y salgo por detrás. Luzme Pérez, el chismoso del directo. O sea, va a bajar. Roto, roto por detrás. Su marica sale por acá, por detrás. ¿Por dónde es por detrás? Va a coger su onda. Ok, pronto le sale por allá. Yo me voy a ir por acá por este golpe. ¿Cómo puedes? Marica, pero es que no te he entendido por dónde decís que vas a salir. Viene por acá, viene por acá por este lado, pero no sé por dónde va a salir. No lo he. Está tocado. No, pero... John, papi, ¿por qué se queda? Buenísimo. ¿Por qué se queda? Yo adelante, ¿por qué me quedo? Huevón, miren dónde yo estaba. Pero miren que yo estaba al lado de él. ¿Cómo es que me quedo? Este muchacho, hombre. Claro, tiene que salir a disparar de una conmigo. No, marica, yo no puedo decir. Yo ahí atrás, ¿cómo va a ser el sonido? Yo adelante, ¿cómo va a ser el sonido? Al huevón. Este mal, tíreme un pil. Rápido, aquí, no me muero. Ya no, ¿cuál no? No, ya fue. No me morí. Ya me maté la zona. No, hombre. La zona está inmediato. La zona está inmediato. La zona está inmediato. ¿Qué saluda iba a apagar de dónde está? Algunas cositas eran de arte, nada. Así se da. Así se da que vendas. Y ahora fue la otra zona. Ya está me agarré muy mal. Aquí tampoco. eso me digas de las estrellas, quemo mucho que es una mala partida ahí abajo si hay gente, a ver si si hay gente si hay gente si hay gente si hay gente ay yo en que momento resulte con un silenciador en la R o Inés Osorio le gusta el directo ¡Buenos niños! ¿Va gente por aquí? ¡Estoy muerto! Tengo curas a un diseño de salud, tío ¿Pero se va a cerquita? ¿Se va a cerquita? Pero de marica, yo no estoy esperando ahí Tampoco tengo nada, tengo unas lentitas ¡Ah, qué asco morir así! ¡Llega, llega, llega! ¡Nah! ¡Ya, ya sabía! ¡Llega menos a mí! ¡Pero va corriendo! ¡Ahí viene el mal, está detrás del lado! ¡Está agachado! ¡Vea, vea, vea! ¡Mande eso! ¡Ah, bueno! ¡Llega menos a tres benditas, tío! ¡Tampoco me hago mil pocas! ¡Pero supongo! ¡Vamos queriendo! ¡Tártelo, amor! ¿Está comiendo el beso, por favor? ¡Ah, qué asco! ¡Tampoco me hago! ¡Ah, qué asco! ¡Aquí está! Me estoy tirando arriba, ¡amá! Ya, le había echofo tapes Por derecho ¡Uh! Ok, bueno… marica viene de trasero mejor dice Venga, rodillemos por este lado, por todo el borde Lleguen las casitas Ojo ahí Está en el techo, está en el techo Tienplele, tienplele Uno, dos, tres Ok, no vi el otro man de donde me pegó No, pero bueno, no, 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 no Ah, no Está ahí la ventana pequeña Ok Ah, qué puta ¿Cuál ventana? ¿Dónde está? Ah, ya te di ¡Epa! Y te lo pego yo y no... Ah, te va a dos Sí, sí, sí No, marica, yo creo que vamos a que retrocedamos, huevo Vamos por acá antes de que cambie la zona, Lupe, vení Ah, te tiro humo flaco por... Por acá, por acá Acá, ¿cuándo voy yo? Me pica un zancudo Me mandes pa'l wild, no pa'l lobby No, me parece porque no nos encontremos a ratas por aquí No, es que los... Ah, velo, 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 velo dónde va Velo, velo dónde van ahí adelante Vamos a cazar a un par de putos No, pero espere, igual que es que me pegan un tiro y yo, es muy grave Ah, nos morimos ya Podemos dejar ver Va al fondito Sí, estás A la izquierda va otro más Le están tirando a ellos ¿Por qué no nos metemos acá? A buscar curitas A buscar curitas A buscar curitas Ah, es que mire como está la montaña, vea Ah Ah, se lo bajaron Eso salió tía, vos me curitas No hay nada Qué putanito, un chaleco así sea el uno Aquí viene el dos, aquí viene el dos No, no, no Ya no me da pa' ir por él Ay, no me cojas No me cojas tú No, go no, no No, no, si me da pa' irme por esto Lo que me da pa' irme por esto Sin que me hagan No, no, no No, no, no Cosí por acá, por detrás Eh, va a dar y ya me vieron No, que peor es ahogar a la partida, si peor No, está tal vez tirando acá porque es adelante hay un montón de gente, pero a los de atrás No, no, son mis ratas No, ya no hay nada que hacer, antes duramos mucho No, que ratas, todos acostados en el mordito Ese mapa cuando se cierra por ese lado en esa montaña es un asco por lo mismo Si, la verdad si No se ni como salimos No se ni como salimos El Miguel José Manuel, que pasa José Manuel A ver si así El pubsito No, el pubsito, el pubsito no Me perdonarán, me disculparán porque tengo mucha hambre No, el pubsito, el pubsito no Me falta una misión, ¿de qué, bro? vamos a tirar no hay saliendo luke ¿o qué? vale, Marte no te la tengo vale la veré con el design de Toxic, yo la tengo yo la tengo, bro bueno, nos fuimos ¿a dónde? ¿a dónde nos fuimos? ahí es mi aristo, ahí es mi aristo sigue el habanero y pica muy rico es un habanero un chile pero ojalá, pero sabroso no, yo sí, entre más picante mejor le sube como un calorcito a uno lo más depoderoso uno, dos, tres, veo un chile eso ahí es para meros 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 machos ok, yo veo tres pero ¿por qué coño me pones tanto la eisla que te parió? el pasajero ya está en el busco ahí está, cerrado está muteado no, bueno, pues se desmutee pues porque ahí viene otro planeando, eh el planeador de Marte sí, vale, ahí viene, ¿qué? ahí viene ahí el frente suyo lo ve el frente suyo lo ve, güey ¿lo ve la madre? ¿Hasta el video, Lucas? Sí. ¡Hala! ¡Ven a mí! ¡Hasta el chaleto! ¡Paleta! ¡Dame paleta! ¡Maricón, son nueve colegas de los hombros! ¡Ah, no, papi! ¡Cares enfermos! ¡Maiorelo! ¡Maiorelo, Flaco! ¡Maiorelo, viejo! ¡Qué puta! ¡Mire, Steno! ¡Miche, palaco! ¡Date, Cristiano, es te! ¡No sé si! ¡Vadá, yo no capuntando! ¡Ah, esta rata se monta sope! ¡No! ¡Oh, lupe que está en esa línea! ¡Mira, línea que me mató a mí al frente! ¡Pero no es ahí mismo! ¡A toda el frente es donde está la clave de la mía al fondo! ¡Cámonos, así! ¡Cámonos! ¡Cámonos! Gracias. Gracias. ¿Dónde estás? No sale en el hogar, pues ya está cerquita. Quiero ir a donde yo estaba primero. Hola, hola, parces. Quiero parceros, tranquilo, no pasa nada. Silencio, ojo. Quédate en la izquierda, quédate en la izquierda, quédate en la izquierda. Pero pégate el muro. Sí, yo no. Sí, sí. No, torta, era para que te pegaras aquí, bueno. Ah, en amarillo, ¿no? Tranqui, 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 no pasa nada. Quédate. Sí, sí, tú tranqui, Chavito. A ver si escucha por detrás este cabrero. Me quedé en el segundo. Me quedé de tu lado. Ok, vamos. Ah, bueno. Tengo uno. Sigue arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a pasar la perra de vivir ¡Cierda! Ah, sí ¿Sí le pegué? No Lo estaba curando Tira pepa, que los leí era malos El no es, el no es Bueno No Hay otro Sí Sí, son tres No queda el de arriba Buenísimo No ¿Dónde están? ¿En el humo? Tranqui, tranqui, tranqui Cúrate Tranqui, tranqui Yo aquí los hago Lo está curando, lo está curando aquí ¿Arriba? Sí, sí No queda el de arriba No se interesa de dejar subir No hable Este delante ¡Miré! Tiene el de arriba Calma, si Muy bien No puede cargar No se interesa No se interesa No hay esa Uy, se lo va a parar Llega una arriba No estoy bien Creo que metieron al edificio Sí, 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 se metió el otro Son tres, ¿no? Sí, sí Hay uno por atrás Por la casa también Sí, 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 sí Tiene que cambiarla nomás O me dejas pasar a alguien por derecha, Miguel ¿Cómo, cómo? O me dejas pasar a alguien por derecha No, 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 no veo No veo, no veo, hay un muro Ok No, no veo nada Segundo piso Se van por tu derecha Por tu derecha salen todos Van por acá Van por atrás Cuidado, están allá Cuidado No, parce Espérame, ¿lo ves? No No Te van a bajar Espera, espérame, espérame Espera, espera, velos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Maila, Timmy! No tengo más cura, Lope No, tampoco Ah, bueno, sí Tengo más Si quiere, ven, pues hay un kill No tengo menos Tengo más cura Tengo más cura No Bueno Tengo más grata Tengo más cura Algo Es Que Tengo más Tengo más Tengo más Me ¿Quiense h ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Por mi izquierda ¿Quién sigue? Se escuchan mucho las teclas ¿Alguien se le escuchan mucho las teclas? ¿Aquí hay curas? No, ya fue No, ya fue Me tiré la tu madre Bastardo Son que? Si Eh Tiro, tiraco, tiraco, mor, que tiraco. Uy mira, ¿dónde estamos? Pero tenemos la tasa T, pasamos, pero mandamos el palo también. El otro tiene curas. Mira si el otro tiene curas. ¿Dónde? ¿Dónde estabas? Aquí, 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 está por aquí. No, aquí, mira lo que... Hay una moto, hay una moto E3. Sí, se nos toca ahí una genesa, por arriba, a ver. Voy por la moto, buscan las más curas que pueda. No, no hay nada. No, pero no, por aquí, por los edificios. Estoy sumando. Porque si no, ya fue. Acá hay esa huevada de curas, que no le quito. Porque si no, ya fue. Acabó todo. Recuerdo tu foto. Ay, ya sé que no vamos a ir. Y la mía. Llegame, Miguel. Corre, corre. Corre, corre. Ustedate, o... Métete lo más que puedas. El D o el, lo que se yo. ¿Tienes kits? No, ahí no, ahí no. ¿Tienes kits? Dos. Dos, 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 dos. Ok, ok, ok. Vamos igual, Stank. Listo, subo. Fuímonos. Vamos a poner a prueba el supercar. Magia, amor. Magia. Magia. ¿Cómo se cura aquí? Mira la porquería, eh. Yo en allá. Jajaja. ¿Te rodeado más? No. No. Así se pone el skin de amor. ¿La izquierda? ¿Cómo? ¿Pero dónde los hay? La izquierda, ¿no? Ajá. Ya el strike casi tiene movimiento. ¿Qué haces? Ajá. ¿Tienes vendas? Si ¿Tienes vendas? No tengo vendas, tengo kit Échate el kit, échate el kit, échate el kit Aquí, lleguemos de una Y vámonos Ni tanto De ir a Andermans Y traga más gasolina que mi carro Que no vaya nada, escucha algo en afuera, que eso está haciendo de gente Porque ya no tengo Hay gente ahí Alantico, ¿por qué es el número de reyes? Y a uno, ¿no? ¡Tiemplele! ¡Tiemplele! A la roca Ahí A la roca Mato, mato Teniendo una mirita de se murió, no tiene Ey, traigan curas Esos muertos no tenían nada A lo bien ¡Uf! Siga, siga corriendo, siga corriendo Siga corriendo No hay nada de curas, loco No, esos manes están raros, huevón Este man en el carro disparando y... No hay nada No hay nada Avance, 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 que ya le dieron a ellos Avance, avance, por izquierda, avance Está muy lejos, avance, por izquierda, avance Esos manes están puchando en carro así, tan cerdo Vea, ese pack no falla No, mi ni me regrese, no tenía nada Balas Corre, perra, corre Además de izquierda, migui, pa' que te acuerdas Eso, por detrás de la roca Si llega por aquí, tiene buena altura Si es que no hay gente ahí adelante, nada es caso es que hay una moto ahí con skin Eh, siempre me llevé cinco putos No está mal Me voy a buscar Toda esa moto ya, mejor dicho, oye, que pasa pa' el lobby si quiere No No la chiste O con la izquierda, o con la derecha O hacia arriba, o hacia abajo La derecha, pues La derecha, corre pa' la izquierda Así no se ganan, están entretenidas las partidas Sí, porque ya estamos buscando un poquito más Avanzar más ¿Habrá gente por acá? No, no, no creo, ¿no? No, no creo Esplúmenle las alitas a John Ojo, güey, ojo que te estás exponiendo Güey, yo que tú luteo esos hangares A ver, ¿qué hay? ¿Dónde acaba? Ah, los de atrás, hijo, los de atrás Los de atrás ¿Cómo va? ¿Me quedas mañana, ché? Ah, por chur No, yo me ponía la hora ya de dejarlo a... ¿A qué voy? Flaco, maletó, como madrugá ¿Y antes de estar allí? Ahí en barrio, polémico Ah, pero me puedo ir con ustedes ¿Qué hagas, cómo? No, no sé ¿Qué hagas, qué hagas, qué hagas, qué hagas ¿Qué hagas, qué hagas, qué hagas ¿Qué hora va a ir ustedes? Creo que tengo el desmantelado, chéven Ojo, eso, ¿no? Y métan en la piedra donde está ahorita, Miki Rápido 10 segundos Ok, a la izquierda tenía otro naranja A ver Ahí tiene que haber mínimo uno Ahí, a costa, ahí tenés Esos campos de arroces Flaco, aguántenla ahí No me ponga a baitear mucho Yo aguántenla ahí A ver dónde cierra Oh Está nadie en el desnivel Eh, remate ese mar, ese mar, está parando Rematelo No, no, ahí está, ahí está Ahí te da, ahí te da Más a la izquierda Más a la izquierda Más a la izquierda Bien, coja derecha Buenísimo, Miki La corta Ándale Miki, tienes que coger derecha No, puede ser el botón todavía Espere que te ha regalado un minuto No, porque le llegan ahí por izquierda y deja Bueno, te vas a regalar Ahí se está regalando, Miki Ahí sí se está regalando de la derecha Es que, es que quiero escuchar Sí, por eso Avanza, flaco Avanza, ahí el desnivel O con las casas Apúntale bien, marica Apúntale bien, güey Mírense, man De la derecha No tengo bebida Yo tengo aquí una Me la paso Josué 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 Otro saludo para José Josué Yo no me quedaría ahí, Miki Ahí está dando mucha papaya Yo creo que le den un carro por izquierda Ahí te veo, te veo el otro El de derecha, el de derecha Te está apuntando una derecha Ay, Diosito santo No, es que da mucha... Siga rotando Siga rotando, sigue rotando Que es invisible Mira la rata Mira la rata Ok, avance Avance, que solo queda uno No tengo un Willis Carajo Oh, 40 de la cuenta Aquí está la definición Hostia, venga Me cago en tu puta madre Hombre, venga Colega No las gaste No las gaste 30 de ese 30 de ese Pecho a tierra, flaco Bueno, bueno, bueno Buena, pero no la vuelva a hacer No, no, estuvo muy bien El último te regalo Pero bien, bien, bien Segundo, segundo Muy bien Esto Prendiéndole a papá Cinco kills Y John, el hombre de acero Es que John no se inspira Si no está a muerte Cuando está a muerte Pi, ahí mismo, sí Pero que toque otro mapa Ya en serio Que toque otro mapa Voy a estar aquí Vamos a ver Bueno, hasta ahorita Usé la calabacita Desacabó el háculo Le gusta el marinero Allí le gustan así Contra Parquen, pues, muchachos ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? José Pinuea Cuando Llega el niño Dios Pelado Ahí sí no me puedo poner A acosar, bro ¿Dónde estarán mis hijos? Y no marcaron estos muchachos Vamos por allá A ver si no cayó mucha gente ¡Oh, estérense, huevones! ¡Migue! ¿Vean, marcado al otro lado? ¿Qué va a marcar, sí? ¿Qué he marcado yo? Primero ¿Qué había marcado? El tórtolo este ¿Qué había marcado, güey? A ver, no hay luz tampoco, güey ¿Qué va a dar? No, no, no hay luz Puedes echarlo yo A ver si no hay luz, perro Hay que llevar bombita Para poder abrirle el follillo A esa pared Siempre hay bombita en la verte No, niño No siempre Siempre hay bomba Siempre No, no, no No, no, no Ahora le llega a su papá, ¿no? No, papá No quisiera ¡Oh, este man de migue! ¡Ya lo vieron! ¡Estaba aquí en... ¡No, que está ladrando tanto! ¡Ey, da mi chance! ¡No, que está ladrando tanto! ¡Ay, ese maricante no mató! ¡Oye, Miguel! ¡Oye, Miguel! ¡Oye, oye! ¡Miguel! De Cervantes a Vedra ¡Ey, gente! ¿Quién me ha hecho a mí que él? ¿El mar? Sí ¡Mmm! ¡Ay, no, mira! ¿Quién está tirando eso? Mínimo nos tocó con la muerte Ah, pero qué fastidio ¿Qué está tirando eso? ¿Por qué es eso? ¡Ay! ¡Ah! ¡ kadar y me pegan! ¡Suscríbete! Eh, menos Bueno, yo Eh, pero ¿Y voy siempre o qué? Que están tirando tanto a un mortero Seguí, ve como estuvo retraído Uy, por aquí abrían Por ahí hay gente Por ahí cayó gente Uy No lo vi No lo vi Ah, hasta acá, hasta acá abajito En el huequito En cuál huequito pues No lo vi Pero hay más acá, sí Ok, por aquí hay uno No pasa el otro No pasa el otro No pasa el otro No había cois Oye, aquí faltan dos Ya lo vi Moro roto, moro roto Moro, 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 moro Ay no, pero por qué Unos coentos por detrás No pasa el otro Más... Casi... ¿Dónde está López? No sé ¿Cómo no? No, a su vez es que tiran de nuevo a López Está allá arriba No, pero yo papi No, ya está afuera abajo ¿No va a entrar nadie más? Si tienes alguien invita, tranqui No, no, no Gracias. 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 Miguel Bardalés García Eso es, muy bien Miguel Bardalés García le gusta el directo Cara de gato 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 8 Barco, ¿no? Yes Barco lo son todo aquí Dos escuelas, ¿no? Sí Eh, pero tenían otro barco, weón No, ya nos ganaron Hay otro allá, ¿hay gente en el otro barco? Así que, bueno Ok, entonces ojo Siempre conecta el bobismo Creo Sí, hay gente en el otro Angar también Al frente, en el canto Ok Ojo, yo le dan ahí arriba, no vaya a subir No queda el del otro barco Muy bien Y hay uno ahí En mi punto azul Cuidado No, pará, va a parar Va a parar Me está rata Ay, marica Ven pa' acá, ven pa' acá A este lado, que ahí me da Sí, 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 sí Lo vi ¿Tienes curas? No Negativo el CD No escucha Ay, no, marica Paso derecho, paso derecho No, paso derecho ¿De dónde? Estoy agachado Nah Miguel, te dejaste avanzar Ah, no, marica No, yo Está bien, no va a dar escuchar No, no Cubro esta izquierda Así muy difícil Por eso hay que ganar otro barco Muchas retas Muchos quick quiz Están muy quick quiz Yo iba a ir al otro lado Pero ya había caído uno Sí, eso me va a dejar muy rápido Bro, tengo un Ryzen 7 En la versión anterior Porque ya sale la 9 Y tengo una 20-60 No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Sí! ¡Olé! ¡No avance! ¡No avance! Me dio la ayuda Falta, falta más gente, falta más gente en esta casa ¡Mira! 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 ¿Qué pasa, John? ¡Hey! ¡Métase en el edificio profundo! ¡Yo estaba antes! ¡Para que nos vamos en pick-up! ¿Dónde? ¿Acá atrás? Sí, luteen lo que quieran lutear, pero rápido Digo que falta gente John, no me vayas a regalar ¡Mira! 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 ¡ words! ¡Mira! Oye, lo vayan de la montañita Porque pronto nos rotan por aquí Por mi mar Eh, por aquí Ustedes, sí No tienen pa' guste, así Me da cuándo ya una Quédate, cuédate, cuédate Pasa, pasa, pasa Tranqui, tranqui Péguense, péguense Acuéstense Adiós Chao Bye, bye Charra, te canto la canción Adiós Salimos bien ahí, muchachos Jorge Ivancevic Sniff Jorge Ivancevic Sniff Joan Sniff Gracias por el like Bendiciones, parcero Como opción tenemos ahí Grimovski Ya cámbiela, cámbiela, cámbiela Cámbiela Aquí o qué? ¿Quieren ir ahí? Bueno, vamos ahí El problema es que si hay carro ahí Porque para correr Todo eso es campano Bueno, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Salud ya Salud ya Salud ya Salud ya Salud ya Se encuentran ¿Se encuentran balitas de la pistola de humo? Me dicen porf Que arriba hay una CLR y una mirada de dos Una CLR y una mirada de dos No, esa no Esa no es servirle al gran Lupe Otra por... Eh, que mané, mira del cuatro Pero que fue esa supleteada No le entró ni aire a ese man pues Ese man disparó muy rápido Hay balitas de las de pistola Un humillo aquí Uno por ocho ahí Porque le gustan así Repuesticos Ah, lo veo No, esta mini es una poronga para tirar Coja la CLR Coja la CLR No Pure John No, pure Tiene marca En esa CLR no he podido yo Voy a una login No, si coja la CK Si le diría que no No, esa arma es buena Esa Tiene tiro Lo que pasa es que esa arma no es para muchos Así iría Jonathan Venga, yo te lo pongo a funcionar papi Venga, ahí era Papi No O que ya lo vieron ¿Quién lo vio? Mentiroso Ya me tiraron Ya lo tiraron Ahora Oiga Sí Oiga, mire Vea Estás, culero Tíralo 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 Ah, tiró dos Mira, ve ¿A dónde? Vea, uno acá era acá Acá arriba Y el otro cayó mal acá Y el otro acá Uy, pero Blaco Este man Qué Bueno Eh, pero bien piñado Les aconsejo que se devuelvan Y nos vamos por así Que roten aquí por las casas Porque así, ¿no? Qué hijo de tu pit Floyd Este man de cuánto es la mira, perro ¿Del cien o qué? Eh, me pegaron Besos y besotes ¿Se mantiene a balas teledirigidas O qué vergas? El mudo Miguel Ángel Tengo bulla 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 Ey, doble tiro ¿Sí lo escuchó? Pa, pa De una Oiga ¿Dónde va a hacer la cosita acá? ¿Está fría o no? ¿Está fría o no? Pásela Me quedaron haciendo balitas Falta las balitas de la De la De la De la Tales La pistola de humo Iván Rodríguez Iván Rodríguez Gracias a Iván Cho ¿Cómo va todo, parcero? Nada que no Ey, ustedes no sienten lo mismo que yo ¿Estás asustado o qué? No, papi Asustado Ni de los vivos míos Que ya llega noviembre Y como que ya el tiempo No veo, no veo No veo, no veo El veedor Eso es Muy bien El avistador Llega noviembre Y como que el tiempo volara ¿No les pasa eso? Ay, pues puta Claro Como yo me encuentro la plata Detrás de la puerta Prácticamente Y como no A 4090 va a pagar sola ¿Cierto? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? No me tiras Vamos por la 3080 ya Eso no le saca todo Igual Ningún fuego Ningún fuego Se gasta eso Ya no, por el tiempo Papi Ya lo habían visto A uno de ustedes Se dejó ver Por eso tiré ¿Para dónde lo tomó? Ahí en esa Ah, por aquí baja uno Por acá Con mi marca Ok, ocupe sin des Es lo que me tiró Ah, ¿dónde? Papi Como decía mi mamá Es mejor que digan Aquí corrió Y lo cogió la zona Corran Esta muñequita mía Porque está viendo Como caga Corre así por el agua Por lo menos le hicimos el daño Y lo dejamos sin chaleco Y sin casco Y sin Y sin nada Y con miedo Y dijeron No, eso, man Está muy puro No nos salgamos todavía Ahí va el John F Ahí me dijeron Ahí mía Está corriendo Por arriba el poche No hay puya Ahora sí no hay puya eso No mándelos a dormir a todo Es mi impresión O veo un 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 ghillie Sí Veo un ghillie Sí, hay un auto ahí Y es un ghillie Acá hay balas del 7 Y el 5 Vamos a ver por ahí Sí Estoy asustado Ahora sí estoy preocupado ¿Cómo vamos a meter una zona? Uy Se mantiene qué? Se mantiene la mini automática Vea qué? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Le voy a dar el bus Si quiere No ¿Qué cogería? Papi Venga yo le enseño A usar esa mierda ¿Dónde están las balas? Está aquí No la aquí Adentro Pero pues Mira papi Opa ¿Por qué no le disparó Huevón? Pues porque Sinamente porque Vamos para la montaña Y para nuevos leteanos No, no Es que nosotros Pues muy izquierda Ey Con mis humos Con mis humos Pasan con mis humos Viene otro Viene otro No pierdo No pierdo No pierdo No ponen Pina Avancia No sé, mi papá, me te metes al destelo Laco, le puse humo Por de atrás Ah, ah, ese tiro no te lo John, aguántame un segundito Puta, es para chupar zona, güey Hey, estoy detrás del humo ¿Qué son todos? Oh, lo pego, arriba Vaya, man, está raro No, que me estaba pegando ahí Acostado y sin Con el humo al full Ay, mirad Mirad de esto ahí, no, vea Detrás del heno y detrás del heno Y es que me tumbó Ah, sí, miren los nombres Oye El E mismo, el de Florio del Horto a John Así es muy difícil Jorge Iván no sé, yo lo reporto como dice John por las dudas por si las mosca con tanto humo ahí los tiros tan precisos bueno rey, rey, rey John rey, rey, rey Miguel ¿quién va a entrar o no? ¿quién va a entrar? muerte ¿entró muerte? a ti no, así así muy difícil y este huevo le pasa el carro por taja ñata y no le tiró ni nada más yo si no ¿por qué es que tiene usted tanto yo ni muerte? porque ven un carro y no tiran cuando tienen que tirar yo si así no le peguen para que digan está bravo el manco nuevank ¿verdad? ¿no le he dejado? vamos a empezar no le he dejado ¿no le he dejado? Bueno Ahora sí, estamos completos Tres maricajillos Oiga, ha incrementado Ha incrementado mucho los chetos en este juego ¿Cierto? ¿Cierto? Y los bancos también Ahí llegó uno más Te vas a hablar tú, Karen Alga Sí, está embalado, Iván No había ya nada que hacer Por el lado y lado Y los manes de arriba tenían la altura Derecha era peor todavía Mejor dicho Pállos por derecha, apague y vámonos Más bien, como se dice Claro, papi, es que hay que disparar Pero alguien Yo tengo Yo tengo amiguitos Que les pasan los carros Por ahí frente Y no disparan Qué puta No Pero es que Que carro hay en la ñata Si lo vamos a dar pasar Así, también tan así Ah, no Claro, ya sabía que estamos ahí Vivo, Iván Hola, hola, John Dijo Hola Así es muerte ¡Viene un carro, pí! No, papi Prenda esa huevona ¿Qué le hace que se boletee? Ah No, ya habían visto Los maricoles ya están tirando Para todos partes, Iván Esa es la zona No está quedando ahí Estamos sacando muy Muy en adyacente Oh, qué palabrota usé ahí, ¿no? Dos Dos Dos, dos, ti Cuatro Dos, ti, dos, ti, dos, ti Sí, dos, ti Con silenciador mataré Ey, no se vayan a dejar matar Que tengo bengala Tira a mi abena, a ver Oye, ¿pa' qué? ¿Para que cogerme el arma? Ah, sí, claro, patrón Ya mira Obvio Así como cuando tú la tiras Ustedes la pongo así Cuando le cojo yo las armas, papi Ay, este hijo de puta Sí, sí Eh, parce, parce ¿Hay gente acá? ¿Dónde, parce? ¿Dónde, dónde? Marque, pues Venga Me ha dado el matamato ¿Qué? Oh, hijo de puta Yo ¿Me la dame? ¿Cómo? ¿Cómo hay la mitad? ¿Cómo me cedo la droga? ¿Cómo hay la mitad? ¿Tienes el teclaman hoy? Papi No sé si soy yo o eres tú No, yo no papi Yo tengo un teclado exclusivo Las teclas mías Están silenciadas Ahí, ¿dónde cayeron todos? Ahí están dos O mira, el 4 llena al menos Y silenciado Ahí Y viene otra ¿Qué está haciendo? Muerte, man ¿Qué está haciendo? Pi Ya me ha estresado Así que aquí no morimos Mucho Ah, me callé, güey Muerte, hay uno en la casa que sigue a mí en el frente Nooo, pero este man es como tiran a... Se vinieron Está raro, ¿no? Sí, van a subir, van a subir Tocarlo yo Ya subió Acá arriba creo Cuidado Cuidado el señor ¿el señor podrá hacer algo? marica pero no los escucha venga no hombre hay uno ahí detrás de ahí hay otro por aquí en donde estoy yo y con usted marica usted está quieto le entró un man y ni siquiera me tocó venir a matarlo a mí un tiro y me matan uy estos bastardos los cogió en ese jarro oye ahí fueron martes traga ay tú ya ha marcado pero ahí el pica se borró la pa se la va a marcar a la creo no sé si lo agarré ey Anderson Anderson yo lo tengo juicio juicio ¿quién? fíjale muerto tira el pica tíralo 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 juicio Anderson juicio Ok. Ey, Anderson, ey, ¿ya tiró el pico de muerte? Ah, sí Sí Allá lo vi ya Vien, vien, vien Vien, vien Vien, vien Marque, pues, ¿dónde lo sigo, Martín? Anderson, lo van a bañar Es lo único que le digo Va a seguir molestando así Y lo van a bañar del directo ¿Dónde, Marque? No, ah, bueno Marque, muerte No, están afuera tampoco No tengo bebida Ahí, ahí, ahí Anderson, que sale de Samir No, pues, una cusca Aquí hay pastillas Aquí hay pastillas, Marte Aquí hay pastillas Le dejo dos Dos pastillas tiene ahí Listo Necesito una granada en menos ¿Qué dicen? ¿La ganamos o no la ganamos? No hay mofes No hay mofes No hay mofes Un cara ahí Y la granaiña ahí Una bebida también hay ¿Cuánto es la burbuada? ¿La prepara? Marte, mochila, el tres Silenciador para secar Venga Ya llevo Ok Uy, hasta una fila Que pueden venir Lo que hicieron hasta allá Desde hace cuatro ¿Pero es que no hay gente aquí? No la juego Adiós 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 La lleva a mira Marte Lleva a mira o no? Una del 3 llevo en el K Una del 4 mira por ahí Por el 6 no Aunque antes vi una del 4 Pensando que tenía yo una del 4 No la agarré En antes En antes Ese se habla muy bonito, no? Si Y ahorita lo culantea El culanteador El culanteo Ay si, si Aquí donde estoy veo las armas oscuras Ay a la mía se me cambió Una por 4 ahí Una por 4 ahí Espérate Lupe Cúbreme de allá Estoy acá todavía ¿Qué arma cambió mucho? No es que este Hasta para eso es M2 Cúbreme de ahí Lupe Cúbreme de ahí ¿Para qué cambió el arma? ¿Para qué tono? Ay pii Sí que habías marcado ya ¿Marcado qué? La por 4 Ah la mira La mira, la mira Le falta No, yo la boté Cuando lo mataron ustedes dos Pensé que me iban a matar a todos En la casita chiquita Desde aquí la estoy viendo Pedazo de Gil No les digo Ay sagrado rostro Vea que hay otra Hico de puta Vea que hay otra Pes No estoy mucho Lejos Lejos No papi A veces la avaricia Rompe el saco No jica Yo cuando el droga Ah sí No ¿De dónde cae mi droga? Aparte no has de ir a luteer Lo que yo mismo Lo fulanteo ¿Oye? ¿Qué es eso? Ah un bogate Un bogate Yo mismo lo fulanteo ¿Oye? Para que afine Se me hizo un cafecito Y todo que me hizo Me enfrí el cafecito Ay mérito sapo ¿Dónde? 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 ¿Estoy la vea? El antiguo de lute ¿Segura? Por ahí el antiguo Está así Ay Yo no le creo a usted Sí hombre Arribado Pero ahí cayó Aparte ya no está echando humo Ya lo cogieron No Pero se lo llevaron Con paquetito ¿O qué? Ese es el huevón No Si no está echando humo Aparte ya lo cogieron Claro Tiene que estar la caja ¿Y para qué la caja La quiero huevón? Aguántalo Un cafecito No se lanza Es verdad Está más para abajo Más para abajo No Esa es para arriba Juan Morrito Ese puede muerte Más izquierda Más izquierda Suba izquierda Un drog Que va a atorar el hombre Ah no Ya metieron la poronga Con qué comen ustedes El cafecito Pancito Ah bueno ¿La vi el drog? Con la rojita De John ¿Puuh? Bueno parece un campero Por aquí Se botaron Chegelo Llearon Con paquetito Acá abajo hay un carro Pero no sé Si te pone ahí Creo que no Está en el cabello Se me da roca No estoy Está cerrado Igualmente está cerrado Si hubiera el humo Ahí John Yo creo Puta rata Fuerte No Y aquí ¿Para qué tiramos? ¿Para qué no dispara hermano? No 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 Que lo violaron No marica Usted no hace un culo Huevón Por la izquierda Por la izquierda Fuerte Pero pilas Creo el de derecha Que va Que son dos Ya de derecha No hay nada Sagrado rostro Marica Muerte Me he de salir Me he de salir A dispararse Escondido detrás de la roca Eso es lo que me va a caer Lentura con este huevón No En serio Si va a jugar así hermano Diga Pero como te vas a esconder En la roca muerte Ni un tiro le hiciste Ya estaba ahí En esta roca No No me quedo ahí Y pregunte Uy Un salgazo Un salgo por aquí Maldita Me parezco un camperito Aquí No corran No se tiró Estalo ahí Ahí tiene uno en la casa No tengo ni idea Nada Ay diosito La que tiene esa automática Hermano Ya lo vieron Quieto Quieto No se mueva De acuerdo De acuerdo Maneja avance No va a poder ver bien Porque está El borde de zona Diez segundos Muera si Jue puta Ustedes Y al menos Ay dios Aquí apunta Así hermano Yo no veo que vivo Los nervios La nervios Miren lo he acostado Abajo Esquerra Esquerra Apunta ¿Para qué apunta Con la mira? Ahí tan cerquita Es con las apuntes De cintura O me manco No, no, no La presión Me metieron No, con la presión Esta sí La presión La presión De tu cuerpo Te la puedo Creer No te la puedo Creer En serio Muerte Ahí se apunta De la cintura Hermano Espera 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 Ese man Ahí a A dos Tres metros Ahí Y poniéndole La mira Por dos Este Te tardo No La costumbre No Muerte Cual costumbre Mismo mapa Uff Muy buena Sí Con eso Mismo mapa ¡Gracias! ¡Fum! 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 ¡A la acción! ¡A la acción sí! y si encuentran una vez más cuarentena me dicen por la que usa este petardo a ver si aprende a jugar con esa me brinco a lo bien a lo bien ahí se apoyó a un 100% no y tengo un compañerito que mete disparos y se mete detrás de las piedras así muy difícil yo ya estaba ahí yo estaba en la piedra se mete abajo en la piedra y los volantearon caiga caiga pi tengo uno arriba tengo miedo no tengo arma ah estaba asugado si no se juega no tengo ni arma ok si me necesitan yo me espero no 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 a la vez se me aleja una vez Te mataron el compañerito A lo vi 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 Es que muerte Muerte lo tenía ahí Tenía arma Debo bajar Casi que no sale otro mapita Marquín ¿Salimos o qué? No, no, no Marquín Marquín ¿Por ahí en paraíso? Va No, no, no ¿Qué es eso? Ey, pongámosle más a ganas Pese a ver si sale un pochito No somos capaces Ey, jueguen concentrados, a lo bien Pensando por muerte Pensando por muerte No, 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 ya marcaron en puertos, amigo A ver, a ver No, no, ya marcaron en puertos Bueno, bueno, vienen, 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 vienen Dos, dos creo Ey, muerte Bueno, ya se va a jugar hermano en serio Porque es que le están matando a mi huevo Una mente vieja Si ese marica estaba ya ahí en la ventana Es como se le iba a ganar ¿Para dónde? Izquierda, ¿no? Sí No, usted lo tenía ahí Y usted también tenía arma No, 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 no Una marca Bueno, aquí está el otro Porque está el otro grande Qué bueno que está aquí No los veo Ya veo uno acá Acá veo uno Ay, que no me voy a marcar la otra Un casco ¿Está bien? Escorto, aquí, Miguel ¿Dónde estoy yo? ¿Digo? ¿Dónde estoy yo? Gracias. ¿Van a cazar los humanos o cómo es la cuestión? La residencia es bizcocho. CLRK Encontré el rey. Está en el muro, no lo puedo marcar. Ahí, ahí, ahí. Está en el muro, ahí. El otro también viene. Cuidado. Me tiró. Madre. El laguio está huevado al momento de disparar. Me marca uno, muro. No lo veo. ¿Dónde está tu marca B? Marca la gana. Ahí van otros, se están uniendo. Lleva tiro el que está subiendo por acá arriba. Por acá arriba hay uno. ¿Cómo haces que propulsarás ahí? Sí, ya. Está bien. Así, con este carcito. De las escades, ¿dónde está? Que no lo puedo ver. ¿Quién está conmigo por acá? Ah, ya. No te de lutear a muerte, hermano. En serio. ¿De dónde, nena? De ahí mismo, pin. Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver si a ti. Acá, adelante, Lupe. En esta casa, en esta casa, adelante. Es uno, tengo uno en mi derecha. No me gusta. Me pusean también por acá. Hacia granada. Y no veo. No, marica, espero. Son uno izquierdo, uno derecho. Ah. Luchar con muerte, sí. Mejor de... No me gusta. No. Los manes tenían que salir a la derecha A mí no me salió por la izquierda Pues por su derecha hueva Bueno Nah Hecho la última Helbert, o vache, gracias por ser hoy Gracias Gracias Un montón de gajas ahí Gracias 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 ¡Ah! Andamos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es el 4 aquí? Bien, creo cerquita. ¡Ah! 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 ¿Está lloviendo o qué? ¡Ah! 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 ¿Por favor? Tengo muerte, ¿van 115 o qué? No sé, no va ni en... ni en una... videobues ¿Qué piensas, 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 piensas ¿Estás saliendo, Marta? ¡Ah! ¡Suelto ahí con pesador de aire! ¡Ah! ¡Uno, pastillas! ¡Uno! Tiene una mochila del 3, si ven ¿Vale provoca también que lo chupemos, ¿qué? ¡Es Lupe nomás! No, si a eso se le mete una hijueputa mata esa fina ¡Uy! ¡Viene mi drop! Ahora sí mate a este puto ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Uy! ¡Me caí! ¡No! Es que no hay nada porque cayó ¡Ah! ¡Basuda! ¡Fue ese avión de mierda! ¡Ah! ¿Quién nos dio aquí? ¡Sí! Bueno, pues sí, él iba a buscar su casa donde estaba para tirarse Bueno, él es así de bacaneado, John Bueno, ¿qué es? ¡Una mochileta! ¡Una mochileta! ¿La iglesia, sí o qué? ¿La iglesia, sí o qué? ¿Quién? ¿Tiene idea de la iglesia? Porque ahí hay una Oliver... ¡Uy! Parece que veo bueno ¡Venga, eh! ¡Uh! ¡Si vi una! ¡Una mochila del 3! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Isla también de la que estaba buscando! ¡Ya está! Busqué manos más bien a ver si hace algo ¡Uhhh! Chalequito del 3 también ¡Qué rico! que no había venido por acá está lleno de esquinas yo no he ido ustedes fueron que cayeron por allá voy voy también no marica este pero pegó en la puntita del pie no me lo pegué porque no quise morir ahí venga por aquí por aquí porque están justo y bien de la montaña a lejos quiere estar lejos a lejos quiere estar lejos hola alejo uy yo te estoy haciendo a lejos ahorita estoy viendo el directo y estaba diciendo el de su del bubete así es entonces a base de lo baneado lo baneado yo ¿baneado? si ¿pero baneado por el huevo o por...? por todos lados por todos lados a ver cómo se sabe ¿por qué no bañaron el huevo? pregúntele a él pues fastidioso pues fastidioso el lupe recibió mucho amor y lo baneó ah pero lo baneó usted el team manco pues de todos lo baneé el team lo baneé el directo y lo baneé el disco la basura que estaban por acá disponando o sea más arriba muertes yo estaba lejos oye si estaba acá arriba los tiros no piiii está pasando esto ¿no? está pasando esto ¿o no? está pasando esto ¿o no? está pasando esto ¿o no? hey miguelente para acá no es por acá era por acá era por acá era mira el 3 sale eco del femijo no cacho el menos no cacho el menos yo no se vea rápido no ese le ese le le compró la mochila Jonathan viene looteando todo no ni siquiera estoy looteando ahí escorriendo está sin lootear está sin lootear al otro lado de la montaña hay cosas mucho para que lo maten lleguen poquitos piiii la basura donde que están lleguen poquitos lleguen aquí lleguen aquí que están aquí si 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 yo no gana yo no está looteado está mal looteado joder no está looteado esta tontera que va ni en tal vez que me dio un polvo deciden compensadora o cacha de AR y sobra yo no ven son dos son dos son dos hay uno acostado hay uno acostado lleva tiro el que está allá disparando seco hasta el duro robot duro robot mira que está corriendo el humo está corriendo el humo ¡Premátenlo! Se lo va a llevar la kill esta perro ¡Uy! Más gente por derecha El tarro ¡Uy! Lo veo, Mickey ¡Ese mango! ¡No cayó! ¡Esto lo veo! ¡Esto es que... y yo no! ¡De arriba! Están tirando de arriba de la monta Desuelo, desuelo. ¡Esto lo veo! ¡Esto se escondieron! Aquí hay dos caras, falta ahí uno Yo veo el llama que está allí al fondo Ya se movió esa basura, pii Salieron el carro, se fueron los de aquí Iba a tiro, la marca ¿Cuál marca? La marca naranja, fin Es uno solo que queda ahí En la marca amarilla, no sé, puede que les caiga por detrás, hermano No se mueve el man de la marca naranja Dale, dale, que vamos bajando Dale, 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 para que no me mueva Cuidado Lleva tiro De nuevo Se fue por la derecha Tira con el... No lo veo Tira con el... No lo veo De nuevo, te veo casco por ahí Casco, no me... No, no lo tiré, recién todo lo tiran Ah, ya sé qué hacer Estoy hueveando aquí Todavía sigue ahí ese mandiga Sí, está tirando un... Sí, está tirando un... Ya... Aquí Sigan disparando Va a... Va a... Va a calcular la distancia Eh... Son... 300 metros ya Estoy hueveando, teniendo la... La hueva aquí Tiro humo, tiro humo Tiro humo Ya... Ya... Vamos a darle la presión Saca Ya, se acabaron Uff La primera así... La primera así... Le iban a atinar Atiná ¡Alan! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre para atrás! ¡Corre! Lleva tiro No sé quién le pegó, pero lleva tiro Dejen, no lo dejen que se vaya Ya nos caen por arriba ahorita Debo otro tiro ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? El mismo, diga Ya, voy a bajar Voy a bajar A meterle presión Va a salir, está tirando humo Va a salir, está tirando humo Me está disparando La basura es esa Ahí la bache Ya Viene Picard Por acaso venga gente de allá Ok Granadita por lo menos Mochila el 3 tiene por acaso Así que viene alguien El minuto incompleto en el Picard Atentos Antes Se tiraron ¿Quién? 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 ¿Dónde? Aquí arriba de nosotros Muerte Salga de ahí, muerte Salga de ahí ¿Segura? Sí, 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 sí Hombre, acá acaso Polina Me dice que cayeron ahí Muerte Bueno Mira que hablan Lo que eran de ahí De ahí arriba ellos mismos Sí Voy a meterme en la cancha De abajo Esta es esta más bien Ya, me hice daño Con esta bicicleta me hice daño De aquí Uy, me sacaron las balas del chiste ¿No es por ahí? No Eso yo tengo nomás Veinte balitas nomás No sé si habrá No, reviso Me sacaron las balas del car Atención balaos Acá hay, acá hay Acá hay, acá hay Acá hay 30, acá hay 30 Acá arriba en el techito Muy bien, pero Lo dicen arriba creo Uy, me estiraron ¿En serio? ¿En serio? Sí, están arriba Ey, sale, sale Sale de ahí, sale Sale de aquí, sale de aquí Sale de aquí, sale de aquí Ni dame un cacho Me voy a mi bicicleta Me damos coche, coche, coche Yo no sé desde cuando Yo no sé desde cuando Es de cuando aprender a jugar en El team El team Oh, oh, que feo Un tío lento, tío lento Y ya, eso Y vamos ¿A quién llego en mi bicicleta? Me mato Disparen, disparen Por debucir un carro Me de estar ahí tortuleando con esa mierda Que si la zona está cerca, po Ay, Diosito sano Diosito señor Ya va a dudar si no hay un carro Otra vez Otra vez Otra vez yo de nuevo señor Porque no escuchan mis oraciones Y nos mandan por ese otro triple y güey No hay carro El pesito Acá abajo porque hay jabón Nada, acá hay una camioneta Uy, casi me mato Si mato ¿Me van a llegar o no? Es que vos crees que Que no, creo que Flash Si Estos ya venían atrás mío Oye, porque había una bicicleta El pesito Y no, no, no. El pesito Puro El pesito El pesito La pesito El pesito Puro 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 Ahí ya en esos tres tanques están en su mano Allí ya en esos dos Ahí ya en esos dos Ya no hay prima el chofer del año Allí están. Allí están pi. Allí están pi. Por el estilo más pi. Porque no están disparando de otro lado. Por ahí está. Allí están pi. ¡Lo muerto! ¡Lo muerto! ¡Lo muerto! ¡Lo muerto! ¡Lo muerto! ¡Lo muerto! ¡Esperenle al otro! ¡Está corriendo! ¡Viene el carro! ¡Viene el carro! ¡Viene el carro! ¿Viene dónde? Ahí. ¡Están bravo! Aquí se la pegaron. La de la moto, lo que fueron a cubrir ahorita. ¡Bien! ¡Chito que están acá en el árbol! Sí, ya cubre usted. Pero ayúdenle a John. No le vayan por lo más fácil. ¡Oh John, que ahí le dan! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡No, maricas! ¡Lo tiré humo! ¡No, maricas! 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 voy a tirar el arma C4 le tiré C4, le tiré C4, cuidado ¿qué marca? le tiré C4, un chance apartame hey pero ité el problema no lo seu avons le tiré C4 estamos usados le tiré le tiré le tiré en busca Puta madre no joder ya Lo tengo aquí en el humo Lo tengo aquí en el humo Uy en la zona Ya Fácil Llega el inman Pártate hasta abajo No maricas Es nada Es muerta